Lo que hemos escuchado del mensaje del señor Presidente, estamos en un todo de acuerdo. Estamos en un todo de acuerdo con lo que él ha planteado. Así que bueno, en ese sentido, las instrucciones que le dimos a todo nuestro equipo es seguir los mismos lineamientos y en sintonía con lo que ha planteado el Presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. ¿Quiere decir que se suspende hasta fines de marzo las clases? Correcto, se suspende hasta el 31 de marzo, tal cual los lineamientos que ha dado el Presidente de la Nación, el jardín, la primaria y la secundaria. Establecimientos públicos y privados. Establecimientos públicos y establecimientos privados, porque si bien la experiencia a nivel mundial habla de que hay una baja posibilidad de que los chicos enfermen, se compliquen, si son transmisores, si son difusores de la enfermedad. Y tal cual lo he expresado, lo que hay que hacer es disminuir la velocidad de contagio. Esto no quiere decir que hay que seguir aumentando todo lo que tiene que ver con lo que es la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Ustedes saben que ahí nosotros hemos tomado decisiones ya de abrir salas completas para tratar este tipo de pacientes. En el marco de la emergencia estamos comprando más equipamiento, más respiradores para tener toda la posibilidad, en caso de que sea necesario, aumentar la capacidad de respuesta. Todavía no tenemos confirmación en Tucumán. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, el virus va a estar en Tucumán, yo les garantizo que va a venir y les garantizo que va a estar. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros con nuestro equipo? Es que no tengamos una gran cantidad de pacientes todos juntos, sino que esto sea espaciado en el tiempo para poder dar respuesta desde lo sanitario. Por eso también la ministra de Salud, la doctora Chala, a partir de mañana vamos a empezar a generar todo lo que tiene que ver con lo que son cirugías programadas en los hospitales, vamos a enlentecer para tener la mayor cantidad disponible de cama y de infraestructura hospitalaria para dar respuesta a este tipo de pandemia que obviamente hoy tiene en vilo a todo el mundo. En el día de ayer hubo una reunión de los ministros nuestros con los referentes de los supermercados. Según ellos mismos nos han transmitido al gobierno la provisión de todos los alimentos, elementos, etcétera, etcétera, está asegurada. Ellos nos han dicho, mañana vamos a volver a tener una reunión con ellos como para ir viendo de monitorear esta situación. Pero lo que estamos hablando con las grandes cadenas de supermercados, distribuidores, mayoristas, es obviamente seguir abierto, pero nada más que limitando el acceso para que todos, digamos, con una frecuencia normal puedan hacer las compras que cada familia tucumana requiera. Gracias. 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 Gracias.